En el elefante Las puertas del autobús verdes son, verdes son, verdes son Las puertas del autobús verdes son, con color en la ciudad La bocina del autobús roja es, roja es, ¡qué roja! La bocina del autobús roja es, con color en la ciudad Los limpia parabrisas azules son, azules son, azules son Los limpia parabrisas azules son, con color en la ciudad Mi autobús escolar es amarillo, amarillo, amarillo Mi autobús escolar es amarillo, con color en la ciudad ¡Hola! Soy Kent, y tengo un regalo para Luke ¿Es para mí? ¡Gracias! ¡Ábrelo! ¡Guau! ¿Qué es esto? ¡Una caja de crayones! ¡Crayones nuevos tienes tú! Crayones nuevos, colores y luz Crayones nuevos, compartes tú Crayones nuevos, rojo, verde y azul Este es rojo, brillante color rojo Este es rojo, brillante color rojo Colorea la manzana con el rojo Este es verde, un lindo verde Colorea la hoja con el verde Crayones nuevos tienes tú Crayones nuevos, colores y luz Crayones nuevos, compartes tú Crayones nuevos, rojo, verde y azul Este es amarillo, alegre amarillo Colorea el sol con alegre amarillo Este es azul, fresco azul Colorea el cielo con el azul Crayones nuevos, lindos son Crayones nuevos, usamos tú y yo Crayones nuevos, crayones nuevos te daré Sé que te gustan a mí también Por el mundo tú Vas a ver Todos los colores que hay Alrededor Flores amarillas Flores amarillas Y el mar es azul Colores fantásticos Alrededor Y aranjas naranjas Y hojas verdes Colores hermosos Alrededor Púrpuras orquícias Y rojas las fresas Colores tan mágicos Alrededor Rosa el corazón Rosa el corazón Y blanca es la paz Poderosos colores Alrededor Negra es la noche Negra es la noche El árbol marrón Hay colores por doquier Puedes ver Pinta junto a mí Cada lugar Con hermosos colores Con hermosos colores Para mirar Amarillo Azul Naranja Verde Púrpura Rojo Rojo Rosa Blanco Negro Y marrón En verano En verano y con calor Un día con sol es la ocasión En verano y con calor Helado Helado queremos hoy Con cereza por encima Vainilla Chocolate Nos fascina Con cereza Por encima Helado Helado Queremos hoy De caramelo O galleta El helado es Nuestra meta Sea de chicle O de fresa Helado Helado Queremos hoy Alegría Alegría en cucharadas En cono Formas varias Formas varias Alegría En cucharadas Helado Helado Queremos hoy Redonda Sabrosa Es tan Es tan Deliciosa Cada día Una manzana Hay que comer Con A Inicia Bien Es Apple En inglés Con ella El doctor Nunca ves Con ella Roja y linda Se ve Saludable Siempre es Cada día Una manzana Hay que comer Con A Inicia Bien Es Apple En inglés Con ella El doctor Nunca ves Como fruta Puede ser Y como jugo Va también Cada día Una manzana Hay que comer Con A Inicia Bien Es Apple En inglés Con ella El doctor Nunca ves Como tarta Es divina De esa forma Me fascina Cada día Una manzana Hay que comer Con A Inicia Bien Es Apple En inglés Con ella El doctor Nunca ves Vamos a cantar Juntos La canción Cada día Una manzana Hay que comer Con A Inicia Bien Es Apple En inglés Con ella El doctor Nunca ves Hola Soy Kent Y estás viendo Kent el elefante Vamos a cantar Nuestra canción favorita ¿Listos? A B C T E F G H I J K L M N O P Q R Z T U V W X Y Z Muchos colores T T A T T Junto a mí Amarillo, rojo, verde y azul Café y violeta, observas tú Naranja y celeste, negro y blanco Rosa y púrpura, siempre brillando Lindos colores con el aprecer Aprende y canta junto a mí A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, E, C, T, U, V W, X, Y y Z Ya aprendimos el ABC Y juntos lo cantamos bien Suscríbanse para ver más Kent el Elefante ¡Bien! ¡Yay! ¡Bien! ¡Bien!